Ahí tienes el Hotel Solaris. En unos ratitos va a salir Villalba pa' nosotros. Qué increíble, ¿no? Vos te das cuenta del momento que estamos viviendo, ¿no? Vamos a descubrir la guarida de los únicos, Callanza. ¿Sabés que este pecho está orgulloso de tener un socio tan malo como usted? Lo mismo digo, Hugo. Esa. Dígame una cosa. Este mano de chupo del zurdo seguro que tiene información fresquita y correcta sobre este caso. Mirá si no. Nos vamos pa' la gloria, primo. Ahora mismo, ¿tá? Dale swing, dale swing. Contraquí, ahí va, ahí va. Che, che. ¿Sofía? Dale, pude parar que me voy a morir. No corras, Axel. No estás en buen estado para ser un agente delito. ¿Me podés explicar qué estás haciendo? Nada. Nada. Dale, ey. ¿Me estás yendo a ver a Villalba? No. Bueno, sí. Sí, ¿qué querés que haga? No me puedo quedar en mi casa cruzada de brazos sabiendo lo que te hicieron. ¿Le voy a contar? Sí, no. Si justamente con Villalba necesito que una chica de quinto año vaya a sacarme las papas del fuego. Ay, qué raro. Qué raro vos desde el primer día que me conocés barriándome. ¿Sabés qué? Voy a ir y le voy a contar igual. Pará, pará. Pará. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Ah, bueno, estamos todos. Lo quieren secuestar a Villalba. ¿Qué? ¿Ese es Villalba? ¿Y quiénes son esos tipos que están con él? ¿Te quedás acá? Ponelo, ronco. Ponelo, ronco. Sí, sí. ¡Dole, gente, dole! ¡Dole, colombiano! ¡Guau! ¡Nice dancing shot! ¿Le meto 500? Bastante bien, ¿no? ¡Cámonos, cámonos! Perdiste, papi. Déjamelo, déjamelo. Déjamelo, agárralo bien. Agárralo bien. ¡Ay, qué gana, qué ganas! ¡Fuera, fuera, fuera, afuera! ¡Tirale, tirale, tirale, tirale! ¡Viedra, no, escudito, no! ¡No, nene, escudito! ¡Tirale, ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Arriba, va! ¡Arriba, arriba, arriba, Villalba, dale! ¡Qué ingenio! ¡Genio de rama! ¡Buen, buen, buen, Villalba! ¡Villalba, dale! ¡Gracias por existir! ¡Gracias por existir! ¡Gracias a vos, gracias a vos! ¡Dale, dale! ¡No, no, mira, no, mira! ¡No, no, mira, no, Axel! ¡Abrázalo, por favor! ¡No, no, no, me da un poco! ¡Vení! ¡Esto recién empieza! ¡Esto recién empieza!